Yo descreo, perdón, eh, yo sé que hay muchos pibes muy jóvenes con muchos huevos que van al frente como caballos. Yo no lo he visto todavía, yo lamentablemente, y lo digo lamentablemente, yo también estoy hinchado de las pelotas que estos tipos se creen que son los dueños de la calle, de ver a estos que estaban el otro día ahí haciéndose los picantes y los patoteros. Siempre, estoy harto, estoy cansado, estoy asqueado, la verdad que estoy asqueado. Lo, posta, estoy asqueado. Ahora, también tengo que decirles que nunca vi una contrarreacción y lamentablemente, como un tipo de 52 años, nunca he visto al pueblo argentino parándosele de la mano a estos tipos. Estos tipos se aseguran ellos de decir que son el pueblo, que representan el pueblo, que representan a los trabajadores, porque cuando viene este Daer y dice, representamos a los trabajadores, yo pienso, ¿y Estelita qué es? ¿Y yo qué soy? Yo también soy un trabajador, por supuesto, gano más que lo que gana un laburante de Daer. No gano más que lo que gana Daer, seguro. No gano más que lo que gana Smith, seguro. No gano más de lo que ganan los que estaban ahí, seguro. Olvídense, no gano más y no tengo la que tienen ellos. Ellos tienen millones de millones de millones de millones de millones de millones. Solamente anda a ver cómo viven. Si alguien se toma el pequeño laburo a ver cómo viven, vuelan por el aire. Pero vuelan por el aire de los autos que se bajan, los aviones que manejan, mandan a las mujeres y a las novias a comprar al supermercado con dólares. Todas cosas que se saben, pero que es difícil ir a comprobarlas. Ahora, de todas maneras, también como digo esto, que es asqueante, es asqueante. Y voy a decir una cosa también que va a sonar polémica. Estos son unos oportunistas. De última, los otros de la izquierda están siempre armando quilombo. Está mal también, pero están siempre armando quilombo. Se los armaron a todos. Estos no, estos son unos sátrapas oportunistas. A estos se les termina el curro, entonces están todos juntos preocupados por esto. Desde el primero al último. Dicho esto, quiero decirles que nunca he visto al pueblo argentino parándosele de manos. Nunca he visto, nunca he visto. Hay 30.000 de un lado, nunca he visto. No te digo parándosele de manos a las piñas porque yo no quiero violencia en Argentina, lo aviso. No lo quiero. Pero no sé de qué manera es. Con el hashtag no sirve. 50.000 en el hashtag no a la CGT, la CGT ahora se despierta. Yo no lo voy a ver nunca eso. La gente no se le para, no bala, no hay una contramarcha. No hay ese tipo de reacciones. Yo no la vi nunca.